¿Qué significa soñar con cristales? El significado de soñar con cristales es variable, ya que depende del objeto que se haya construido con este material. Al cristal se le ha atribuido una fuerza poderosa desde hace muchas generaciones, por lo que esta experiencia onírica supone un buen augurio para el soñador en todo sentido, pero ¿qué significa soñar con cristales? Es siempre una premonición positiva o puede tener algunas acepciones negativas. Soñar con cristales. Un buen augurio. Soñar con cristales supone una interpretación bastante auspiciosa para el que lo sueña, pero cuando algo malo le ha sucedido al elemento, el augurio puede ser muy negativo. Un cristal roto en un sueño tiene una advertencia importante para el soñador barra A, así como también será igual de importante sostener una vajilla de cristal en tus manos. Soñar con cristales en tu hogar. Los cristales en tu hogar expresan que necesitas devolver la paz y armonía a tu lugar especial. Este sueño también te dice que los problemas no afectarán la unión familiar o el amor que se dé en tu hogar, incluso si vives a solas. Soñar con cristales rotos. Este sueño habla de tus metas incumplidas y de la necesidad de comenzar a tener éxito en todo lo que te propongas, ya que has dejado pasar el tiempo sin lograr materializar tus ambiciones. Esta experiencia es una clara invitación a confiar en ti y a no olvidar que tienes el poder de lograr todo si te lo propones. Soñar con cristal trizado. Este sueño expresa un anhelo que está desapareciendo de poco o un proyecto que no está funcionando como esperabas, pero te advierte que no todo está perdido, ya que aún hay tiempo para arreglar las cosas. Soñar con cristalería fina. La cristalería fina en los sueños indica que muy pronto disfrutarás de muchas bondades gracias a tu trabajo, lo que traerá un cambio rotundo en la manera en la que vives tu vida. Este sueño es altamente auspicioso para quienes se dedican a los negocios. Soñar con cristales antiguos. Los cristales antiguos te invitan a dar valor a las experiencias de otros, especialmente de quienes tienen más sabiduría que tú. Este sueño te dice que es importante escuchar los consejos que ciertas personas mayores en tu vida te dan constantemente. Tipos de cristales y sus interpretaciones. El tipo de cristal, así como su uso o el color son muy importantes para definir el significado de este sueño. No será lo mismo soñar con cristales de color a hacerlo como uno transparente, así como tampoco será igual que los cristales en tu sueño estén pulidos u opacos. Soñar con cristales pulidos. Un cristal pulido implica que tu futuro será claro y las decisiones que tomarás serán muy beneficiosas para tu camino en general. Este sueño suele augurar la llegada de ganancias más abundantes y provechosas. Soñar con cristales opacos. Este sueño te dice que no estás dando real importancia a tus talentos, lo que te lleva a tomar decisiones muy erradas y hace que tu futuro se vea totalmente difuso. Un cristal opaco en los sueños también es augurio de mala suerte causada por la envidia de una o más personas en tu vida. Soñar con cristales de colores. Los cristales de colores se refieren a todo lo positivo que recibirás en tu vida, siendo el rojo para el amor, el verde para la realización personal, el azul la madurez y el amarillo lo material. Otros colores también tienen diferentes interpretaciones, pero los antes mencionados son los más comunes. Soñar con cristales transparentes. Este sueño indica que tendrás muchas oportunidades nuevas, las cuales verás claramente sin posibilidad de confusión, por lo que tu camino futuro será exitoso y fructífero. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. Gracias por ver el video.